Bernardo Hernández es una empresa que se dedica a la cría del cerdo ibérico 100%. Nuestro producto es un producto muy, muy bueno y lógicamente para saber y decir lo que estoy diciendo hay que probarlo. Lógicamente, si pruebas Bernardo Hernández no cambiarás. Tierra de Sabor abre las puertas, concretamente estamos hablando de que abre las puertas a toda España y estar aquí es un prestigio para nosotros. Nuestro producto es un prestigio para nosotros.